¡Lindo! ¡Va a ser lindo! ¡Mira! ¡Ponemos uno natural! Ajá, sí, claro. Sí, claro, natural. Y yo recogiendo, ¿usted sabe lo que sucede? Que cuando ponemos el árbol natural, ¿quién es la que tiene que recoger todas las hojitas que se caen? ¿Ah? Porque tú a mí no me ayudas. ¡No, señor! ¡Está bien, mi amor! ¡No, señor! ¡Ponemos uno artificial como este! ¡Mira qué lindo! ¡No, no, no! ¿Y quién va a montar el pino todos los años? ¡Mi amor! ¡Yo te lo monto! ¡Tú lo montas! Lo importante es que hagamos la Navidad y celebremos la Navidad. No seas así. Todo el mundo le gusta la Navidad. Doctora, ¿usted? ¿Natural o artificial? Bueno, la genética de casa es que es natural. No, 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 no. Es todo natural. Ay, doctora, perdón. Me refiero al arbolito. ¿Natural o artificial? Bueno, me gusta el natural por el olor a la Navidad. Tan bonito, sí. ¿Viste, mi amor? Hasta la doctora le entró el catrismo al Pérez. Hasta la doctora le gusta montar al arbolito. Sí, claro. Déjame escucharlo a él. Digo, yo no le veo nada de malo en un caso como este que sea la Navidad y que tú quieras decorar para Navidad. Claro, pero él no me ayuda en nada. Que todo será bonito. Pero vamos a ver lo que él nos tiene que hacer. Yo tengo uno de 20 pies, ¿no? Un pino de 20 pies. Yo te ayudo a montarlo, te ayudo a montarlo. Sí, a desmontarlo. Es que tampoco ayudas tampoco. Un momentito. Es algo muy difícil entre nosotros dos. Dígame su nombre y cómo se defiende. Bueno, yo me llamo Edgardo D'Alejo, pero todos mis amigos me dicen Egi, Egi D'Alejo, ¿ok? Y yo le digo, doctor, mire, a mí me encanta, me encanta. Yo sé que cuando estaban los nenes, pues lo hacíamos todos juntos, pero a mí siempre me encantó la Navidad. Yo todo lo decoro de Navidad, yo decoro la casa de Navidad, pongo arbolito, me encanta, doctor. Hay un saludo que yo sufro, ver esa casa sin un arbolito, a mí me encanta ponerlo. Y mi amor, yo te voy a poner el arbolito como a ti te gusta, con todos tus guindalejitos, con los guindalejitos que te gustan. Edgardo, no me gustan tus guindalejos, no me gustan tus guindalejos, además son de cristal y se rompen muy rápido. Te las pongo plástica, te las pongo plástica. Negativo, no lo acepto, no lo acepto. Además eres un vago que no hace nada en la casa, termino montando el árbol yo y lo termino desmontando también. Yo supermiso, yo soy el que tengo... No lo acepto, es una parte de consideración de tu parte. Y no voy a aguantar más nada, más nunca. Bienvenida. Muy bonito. Doctora, muy bonito. Doctora, disculpe que haya entrado acá abruptamente. No, me imagino que la habrán empujado para entrar. Casi, pero estaba enterrada en ese lugar, ¿sabes? No, lo sé, lo sé, lo sé. Mira, doctora, he estado escuchando el caso. Primero que nada, gracias por tenerme acá, contentísima. Por primera vez. Por primera vez. Doctora, esto es un caso de molestitis, naviditis y o él quiere ponerle el pavo pero ella no quiere. Es sencillo. O quizás como diría Pavlov. ¿Quién? Pavlov. Tiene una casa en Culebra. Doctora Pavlov es el psicólogo que creó la teoría del condicionamiento clásico. Por eso allá en Ensenada tiene su casa. Le suena la campana, el perro saliva y va y come. ¿Usted se metió algo? No entiendo, me perdí. Es una teoría que hay nada en la cual se comprueba que si usted suena la campana, varias veces el perro se acostumbra a saliva y va y come. Es como el perro de Culebra que tiene la finca, tiene el candado y él mismo abre el candado, entra a la finca y lo cierra. Doctora, pero Pavlov murió. No entiendo nada. Yo estoy perdido también. Hace rato me perdí. Hace rato. Como diría Pavlov, podría también ser un caso de extrañitis, niñitis crónica y o u. No quiere ver el palo porque le recuerda a los niños y no quiere sufrir. Eso me da mucha lógica. ¿Qué es lógica lo que está diciendo usted? Muy bien, muy lógico. Vengan acá los dos, por favor. Está lágrima viva. Estoy de acuerdo con la doctora. Mira, Lucecita, escúchame bien lo que te voy a decir. Está bien que sus hijos se hayan ido. Porque ellos tienen que seguir su vida, ellos tienen que seguir madurando, tienen su trabajo, hacer su familia. Qué lindo llora. Pero eso no impide a que ustedes puedan decorar para la Navidad y celebrar la Navidad ustedes recordando a sus hijos que sus hijos están bien y dándole gracias a Dios. Es verdad, doctora, que yo los extraño, yo los extraño con mi vida. Y siquiera, yo no te lo enseño, yo no te enseño más el palito. Yo he sido muy injusta contigo, mi amor, mira, ¿sabes qué? Yo no sabía cómo tú te sentías, mi amor. Por tan dichoso, yo no sabía cómo tú te sentías. Es un lucho, yo no sabía cómo tú te sentías. Yo no sabía qué, yo no sabía cómo tu sentías. Está bien, ya. Se le quinta con esto. Por favor, vuelvo en el pón. Doctora, dígame ¿Cómo usted llegó a la conclusión tan bonita? Soy la mejor en lo que hago Soy la mejor Tengo estudios en psicología Los tengo en sociología Los tengo en pirología Navidología, armología Obsequiología Yautías, sandías Sutil y la mía, inconclusiva No tenemos público hoy, mi amor Caramba, y los técnicos me respondieron hoy No, solamente uno No era medicarlos, era hay que decorarlos Exacto Saltamontes Mucho amor, mucha paz para ustedes Pongan el palo Gracias, doctora Mientras yo me doy un shot de pitorro Gracias, doctora Tengo coquito Ok, la decisión del CAS Se me deja los dos de changuería Regresan a su casa Y se ponen a decorar la casa como debe ser De acuerdo, doctora En esta Navidad De acuerdo Debemos todos decorar y celebrar Subir ese espíritu navideño Y no seguir llorando Tenemos que seguir así Y se acabó el CAS GATO ENCERRADO Finalmente